Aquí te mostraré cómo ponerte en modo disponible, ocupado y automático en Taxis Libres App Conductor. Una vez hayas ingresado a la app y estés en la pantalla principal, verás en la parte superior de esta un botón que dice ocupado, es decir que estás en este modo, lo que significa que no estás disponible para postularte en servicios, puede ser que ya tengas una carrera o estés haciendo otro tipo de actividades. Ahora, para ponerte en modo disponible, que significa que ya estás preparado para postularte en servicios y no llevas una carrera, oprimes el botón que dice ocupado, el cual pasará a estar en modo disponible, de esta manera. Recuerda que si estás haciendo un servicio en la app y tan pronto lo finalices, automáticamente la app te pondrá en modo disponible. Para ponerte en modo automático, deberás ingresar al menú de la app, oprimir el botón que dice postulado automático, lo que significa que la aplicación hará que tomes un servicio automáticamente y no tendrás que oprimir la pantalla, de esta manera. Importante, si tu intención es reservar desde la calle o realizar otra actividad, no se te olvide de ponerte en modo ocupado. Con esto evitas futuras sanciones y disgustos con los viajeros. Gracias. 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 Gracias.